Me vine a Villacrespo, al Café San Bernardo, y decir Villacrespo es nombrar a Don Osvaldo Pugliese. Mirá el libro que me traje, Osvaldo Pugliese, Testimonios de una Vida. ¿Quién lo escribió? Su única hija, Beba Pugliese. Ella también es dianista, directora de orquesta, compositora. Ella es fruto del matrimonio de Don Osvaldo Conchola. Cinco motivos para no perderte este libro. Uno, Beba comienza rescatando fragmentos de las cartas que se enviaban sus papás cuando estaban de novios. Te leo el fragmento de una carta que Osvaldo le escribió a su novia, contándole sus altibajos en el camino artístico. Cada día recibo nuevos desengaños. Hoy por una cosa, mañana por otra, por el trabajo, los compañeros. Dos, ¿qué sé yo? Estoy en un estado de ánimo que cuanto encuentro a mi paso quisiera destruirlo. Tantas y tantas ilusiones se hace uno y después como si nada hubiera pasado. Dos, sobre la infancia y el juego como prioridad. Beba cuenta que ella era muy traviesa y los vecinos se quejaban. Entonces en una oportunidad Osvaldo le dice a su esposa, ¿me querés decir cuándo va a jugar la chica? La infancia es una sola, déjenla tranquila. Que tengan paciencia los vecinos y si no, que se jodan. Van a encontrar mucho humor en el libro también, eso me encanta. Tres, todos nos acordamos de que hubiese en el Colón, ¿no? Ese evento histórico. Bueno, Beba cuenta que pasó algo casi absurdo y es que en la que iba a hacer la primera presentación se tuvo que suspender porque había paro de trabajadores. Bueno, ¿cómo los increpó Osvaldo? Tengo 80 pirulos, luché toda la vida por los derechos de los trabajadores y hoy ustedes me hacen un paro. Cuatro, no piensen que se van a encontrar con un libro naif. Beba no tiene problema en meterse en terrenos incómodos. Si bien ella rescata gestos muy nobles que han tenido algunos músicos, por ejemplo el cantor Alberto Echagüe, cuando Osvaldo estuvo preso seis meses en la cárcel de Villa de Boto, ofreció de todo corazón su ayuda para la familia. También cuenta otros episodios donde músicos muy cercanos lo traicionaron o donde también desmiente informaciones falsas que se han difundido sobre Osvaldo. Y por último, la cinco, una frase que solía repetir Osvaldo sobre el proceso creativo. La obra está finalizada cuando quema la sangre. Bueno, yo en el libro encontré Osvaldo esposo, Osvaldo padre, militante muy comprometido, humor, sentido de justicia, Osvaldo Pugliese, hombre coherente. Soy Soleama Idana y como complemento a mi siglo de Bailar la Palabra, estoy presentando hoy por primera vez un libro y un cafetín. Hoy, desde el Café San Bernardo de Villacrespo, que así como ustedes ven, acá vecinos del barrio jugando al pool, también hay torneos de ajedrez, de ping-pong. Así que me parece urgente rescatar toda esta bohemia de los cafés. Nos vemos en el próximo libro Cafetín y Tango.